hola amigos de youtube hoy les mostraremos cómo usar la función si en excel bueno mi compañero juan jose les mostrara cómo nuevamente abrimos excel ya que tengamos los valores quieren comprobar es que le dan a la cegra le dan insertar función buscan la función si ya la tienen que introducir así la van a aceptar bueno pruebalos que tengan si v1 es mayor en valor si verdadero lo tenemos aprobado si tienen que ver si es aprobado si v1 es mayor con su grupo lo pueden dar al revés y lo dan a 5 lo dan al rastreo y los chiles le pueden dar al revés En el siguiente mi compañero les va a mostrar Bueno, tendremos el valor 2 A un lado, le damos a la función Exertar función Seleccionamos función sí Prueba lógica La prueba lógica será De ojo sería menor En prueba lógica seleccionamos la celda Si queremos que sea menor A la siguiente celda Si sería verdadero pondremos aprobado Falta De probar Y le damos a aceptar En la esquina inferior De la parte derecha Rastaremos como está de abajo Para ver los resultados Bueno, esto sería todo por hoy Gracias por ver el video Y muchos likes